El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, descartó la posibilidad de dejar permanentemente la medida de pico y placa extendido y los fines de semana adoptado para enfrentar la emergencia ambiental. Expertos aseguran que la contaminación le puede costar a la ciudad cerca de dos billones de pesos anuales. Para el vicerector de la Universidad de los Andes, Eduardo Berens, las medidas tomadas por la alcaldía no solucionarán el problema de fondo. Expandir el pico y placa a los vehículos particulares, que en su gran mayoría son vehículos de gasolina, no es la razón de la contaminación, no es una contingencia propiedad. Las fuentes diésel en Bogotá son las causas del problema. Sobre los camiones viejos yo creo que es necesario estudiar con el gobierno nacional algún esquema para facilitar la financiación para la sustitución, el reemplazo de los camiones viejos por uno más nuevo. Con el pasar de las horas, la emergencia ambiental le está saliendo cara a la ciudad. La contaminación nos cuesta dos billones de pesos al año, dos billones con vez de Bogotá, dos billones de pesos al año, sumando lo que cuestan centenares de muertes directamente atribuibles a la contaminación. Pese a que una encuesta contratada por el distrito mostró que más de la mitad de los bogotanos respalda dejar el pico y placa ambiental, el alcalde no estaría dispuesto a tomar ese camino. Nosotros no hemos pensado en ningún pico y placa adicional por ahora, distinto al que ya se implementó. Lo cierto es que en puntos del suroccidente, las estaciones de monitoreo han alcanzado a marcar hasta 73 microgramos de material particulado, 2.5, cuando lo normal es de 35.